Hola jugones, aquí Fer Kestimopi. Después de la compra de CineMax por parte de Microsoft, muchos nos preguntamos cómo la familia Xbox iba a manejar el asunto de las exclusivas con los juegos de la compañía de Fallout, Doom, Elder Scrolls y más. ¿Qué juegos iban a ser parte de la creciente biblioteca de juegos exclusivos de los estudios Xbox? ¿Y qué juegos no? No, todavía no hay una respuesta concreta al respecto y Phil Spencer dijo que va a ser algo que van a manejar de forma individual dependiendo de cada juego, pero parece que no será como muchos pensábamos en un principio, con las propiedades nuevas siendo exclusivas y las series añejas con un historial en otras consolas siendo manejadas de la misma manera. Con todo el pleito con la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, que por cierto todavía no es oficial y sigue sin ser una garantía, por más chismes que se digan al respecto, se presentaron documentos donde Microsoft dice que hay por lo menos tres juegos de Bethesda Cinemax que van a ser exclusivos de Xbox. Aunque no se nombraron los juegos en los documentos, los primeros dos ya sabemos que son Redfall y Starfit, y el tercero se ha rumoreado fuertemente de ser Elder Scrolls 6, lo que demostraría que Xbox no teme en usar sus nuevas grandes franquicias para expandir su carente biblioteca de exclusivas. Pero aunque hay mucho potencial a largo plazo, Xbox lleva rato con una gran sequía de frecuente y buen contenido exclusivo. Bethesda con todos sus muchos estudios, se suponía que iba a ayudar en ese aspecto de gran manera a la creciente división de Phil Spencer, pero Redfall fue un fracaso en todos los aspectos posibles, y solo sirvió para agravar el problema de falta de contenido por parte de la familia Xbox. Esto no se trata simplemente de una compañía siendo mejor que otra, toda la comunidad gamer se beneficia cuando hay varios estudios sacando juegos de gran calidad, y aunque lo mejor en un mundo ideal sería que no hubiera exclusivas y que todo el mundo pudiera jugar el juego que se le hinche en el sistema que se le hinche, las compañías manufactureras de consolas necesitan de exclusivas para vender sus máquinas o servicios en el caso de Xbox, y que haya competencias bueno porque en teoría obliga a los otros estudios y editoras a ponerse las pilas y a lanzar los mejores juegos que puedan. Pero por ahora las cosas parecen no poder estar más terribles y tenebrosas para el mundo Xbox. Ya discutí en un video anterior cómo fue el mismo CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, el que trajo a colación el concepto de ganar, y que dijo que no pueden superar en consolas a Sony o Nintendo, y que aunque lancen un gran juego tras otro, que no van a quitarles a esas dos compañías la gran presencia y control que tienen sobre la industria de los videojuegos. A pesar de eso, después de todas las compras que han hecho y del gran apoyo y compromiso que Phil Spencer ha mostrado darle a sus estudios, parece que Microsoft no va a estar abandonando esta bella industria por el momento. Puede que su enfoque haya cambiado dándole una mayor importancia a servicios digitales interconectados en varios sistemas, como Game Pass, o mayor enfoque en el futuro en el emergente espacio de gaming en la nube que sobre las consolas, pero aún así siguen necesitando de grandes exclusivas y juegos que muestran que Xbox, o tal vez ya Microsoft Gaming, se está tomando las cosas en serio y no ha abandonado su comunidad. Por eso Starfield es tan importante. Como mencioné, Redfall tenía que servir como banderazo de salida, como el mensaje que le decía a todos, tarde pero llegamos a esta nueva generación de juegos. Pero en vez de eso, solo sirvió para mostrar todo el camino que le falta recorrer a la compañía, y muchos en la comunidad jugona quedaron muy molestos, entendiblemente. Para muchos, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Cuánto tiempo lleva la comunidad de Xbox esperando el nuevo gran juego AAA, viendo cómo Microsoft compra compañía tras compañía y estudio tras estudio, sin que pase nada? VEDESDA y Arkane parecían ser una combinación ganadora, y lamentablemente fue otro triste fallo en la división de juegos del conglomerado creado por Bill Gates. Pocas veces, el destino ofrece una segunda oportunidad tan rápidamente, pero eso es lo que puede ser Starfield, la segunda oportunidad que Xbox necesita tan desesperadamente. Este es el nuevo megaenorme RPG de mundo abierto, o mundos en este caso, de Todd Howard y equipo, los mismitos encargados de Fallout 3 y 4 y Elder Scrolls. Pero a estas alturas no se puede estar seguro de nada. Arkane pareció una apuesta segura, y resulta que Redfall estaba destinado al fracaso, antes de que se unieran a la familia Xbox. Y no lo digo nada más por decir, Phil Spencer lo dio a entender cuando le preguntaron que por qué no retrasó la salida de Redfall, para evitar que su lanzamiento fuera tan desastroso. Respondió que los problemas de ese juego eran demasiado profundos, como para poder resolverlos con un retraso en su lanzamiento. Dijo que el juego ya iba muy avanzado cuando compraron Bethesda Zenimax, pero que con Starfield se han podido brindar del equipo de Howard más ayuda y los recursos que uno espera de Xbox. Eso suena bien, pero si todo sale mal, Xbox va a estar en una aún peor situación que en la que ya se encuentra actualmente, y no va a poder dar excusas al respecto. Si Starfield es un fracaso o sufre algún tipo de problema importante, o simplemente es una monserga, la confianza en la capacidad de Xbox para cumplir con grandes juegos, prácticamente desaparecerá, y quién sabe qué cambios puedan suceder en Xbox como resultado de eso. Starfield no merece esta presión adicional, pero será el primer juego de precio completo que tiene la oportunidad de cambiar las opiniones sobre lo que Xbox es capaz de hacer. Inicialmente en 2021, parecía que Xbox había encontrado su ritmo con una gran campaña de un solo jugador para Halo Infinite, y más tarde, Forza Horizon 5 fue la sorpresa de ese año. Pero no todo fue mil sobrejuelas, aún en el mejor año de la compañía en la relativa nueva generación de consolas. El multijugador de Halo Infinite fue altamente criticado por los veteranos de la serie y la comunidad gamer en general, y tomó casi otro año para agregar características prometidas al juego, como el modo cooperativo en la campaña y el modo Forge al multijugador, y eso fue después de su retraso. Ese juego tuvo un tumultuoso desarrollo con varios desarrolladores y directores de 343 dejando el estudio. Hay que recordar que el primer video de jugabilidad del título se convirtió en un gran meme y creó muchas dudas y desconfianza. Esto puso a vista, de todos, la eficacia de Xbox, o más bien, la falta de, especialmente cuando el mismo Phil Spencer dijo Si perdemos el rumbo con Halo, perdemos el rumbo con Xbox. Entonces, ¿por qué exactamente sucedió eso con la franquicia más grande de Xbox? Hasta tuvo que salir más tarde a desmentir rumores de que ya iban a abandonar a la franquicia y que iba a haber grandes cambios en 343 por todos los problemas que presentó el Infinite. Forza Horizon 5 fue una joya en la biblioteca de Xbox, recibiendo elogios en toda la industria y finalmente poniendo a Xbox en el camino correcto en cuanto a grandes lanzamientos de contenido. Cerró perfectamente el año 2021, pero cuando llegó el 2022, nada. No hay, no existe. Fue un año prácticamente vacío de grandes exclusivas Xbox, aunque cabe la pena destacar que la compañía sí tuvo éxito con lanzamientos más pequeños, como Tunic, Pentimet y High on Life. Pero a pesar de los elogios super merecidos para Hi-Fi Rush, un éxito a sorpresa a principios de este año, los fanáticos de Xbox siguen anhelando una experiencia triple A, sustanciosa, exclusiva del ecosistema de Xbox. Gracias por participar, Redfall. En contraste, solo hay que ver lo que PlayStation ha logrado en el mismo periodo de tiempo, Returnal, Ratchet & Clank, Rift Apart, The Last of Us Parte 1, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok, sin mencionar las actualizaciones que mejoran las versiones de Play 4 de sus juegos más populares, como The Last of Us Parte 2 y God of War. Además, hay otras exclusivas, como Stray, Kena Bridge of Spirits y Final Fantasy VII Remake, todos juegos de rechupete. Kena para mí es un juego del que no se habla lo suficiente y se merece todos los elogios. Además, hay que recordar las versiones de Vector Scott de éxitos como Ghost of Tsushima y Death Stranding. En resumen, más que suficiente para mantener a los fanáticos ocupados y bastante contentos. Claro, Xbox tiene Game Pass, pero ¿dónde están los grandes títulos destinados a hacer éxitos instantáneos? Otra vez, no digo esto para destapar la discusión de la llamada Guerra de Consolas. Esto no se trata de ser fanboy, ¿de a qué equipo le vas? Esta es una simple y justa comparación ya que las dos compañías compiten en el mismo mercado y suelen usar la misma filosofía tecnológica en sus consolas. Y aunque PlayStation también tiene sus cositas y ha cometido sus errores, sin duda sus estudios están por el momento mejor posicionados y cuentan con un mejor pedigree y los títulos que han lanzado han hecho un mayor impacto en la industria gracias a su calidad. Xbox necesita un juego del cual la gente no deje de hablar ni de jugar durante meses sino años. Después de años de espera, Xbox necesita desesperadamente su respuesta God of War Ragnarok o un mundo en el cual perderse como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Starfield podría ser ese juego. Tiene todas las características de un increíble RPG de Bethesda con lo que pintan para ser una gran narrativa, mecánicas interesantes y un combate divertido o por lo menos eso es lo que promete y lo que se ha dicho. Ya veremos cuando salga. Incluso si resulta ser excelente y divertido estoy seguro de que muchos perdonarán los peculiares errores de Bethesda que a menudo vemos en el lanzamiento. Los juegos del estudio suelen ser tan macizos y gigantescos que ya es como una tradición que salgan llenos de bugs y glitches muy chistosos. Debe ser un juego fantástico. Lo bueno no será suficiente y si ocurre algo devastador como un error en los archivos guardados o problemas como los que sufrieron Fallout 3 y New Vegas en el Play 3 que causaron que tronaran constantemente la confianza en la capacidad de Xbox para lanzar un juego triple A de calidad seguramente se verá afectada. Peor aún también se cuestionará su capacidad para gestionar sus numerosos estudios adquiridos. ¿De qué les sirve tener tanto estudio nuevo si no son capaces de darles una filosofía unificadora y de hacerlos trabajar de la mejor manera? Si no los pueden administrar ¿pa' qué los compran? Y preguntas por el estilo serán hechas inmediatamente a su salida si no cumplen con las expectativas. No creo que por un mal lanzamiento o porque el Starfield no cumpla ya todo Xbox se vaya al gran carajo pero lo que haría sería dañar más la marca Xbox y perder más la confianza de los jugadores. Como la gente ya espera cosas de calidad al escuchar nombres como HBO Rolex exclusiva de Nintendo o de Playstation o Game Use lo contrario también es posible y a Microsoft no le conviene que su marca Xbox o juegos de Microsoft se hunda más y quede dañada a un punto al que sería casi imposible recuperarla o tardaría años en poder hacer tal vez ahorita todos los estudios de Xbox están trabajando en pura chulada e ignoramos la gran ola de impresionantes títulos exclusivos Xbox que se viene lo que sería muy bueno para la industria pero a corto y mediano plazo Starfield debe de ser ese inicio de grandeza los videojuegos sobre todo los AAA son tardadísimos en hacer y una compañía no se puede dar el lujo de no sacar constantemente nuevos juegos o cuando los saca que no sean de calidad porque el corregir el camino puede tardar una generación de consolas entera ya estamos entrando a un momento en esta generación donde en vez de llamarla nueva ya nos estamos acostumbrando a llamarla actual y donde los remasters y puertos se están haciendo menos comunes y ya se espera que la mayoría de exclusivas y nuevos juegos en general aprovechen la tecnología actual y sean hechos exclusivamente con lo que hay ahora estamos pasando la pubertad y entrando en la adolescencia de los Xbox Series y del Play 5 y si Xbox no sorprende con Starfield cuando por fin lo haga con otro juego si es que lo hacen lo absoluto es probable que sea demasiado tarde y tengan que empezar a pensar mejor en el Xbox Season Y o como lo vayan a llamar Jugones ¿se les antoja el Starfield? ¿creen que vaya a rifar? déjenme todos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal dejar su like para que el algoritmo piense que sí valgo la pena y piquen la campana y pongan todos para que reciban notificaciones de nuevos videos recuerden lo que decía Mateo Dino Malacara habrá la ruptura del antiguo código occidental tu vida privada explotará repentinamente habrá fantasmas habrá fuegos en el camino he visto el futuro es asesinato nos vemoos rife fense nada no hay no existe ¡Gracias!